Os enseño una gabardina y es esta gabardina de aquí, en este tono así como blanco, roto, muy chulo, tiene muchísimo peso, se nota de una calidad de verdad brutal, es preciosa, no sé muy bien cómo enseñarla porque es súper larga, además es una gabardina que queda bastante anchota, lleva cinturón, lo estaréis viendo mejor en el clip porque por aquí es que es imposible enseñarlo. Los botones tienen un detalle también muy chulo, ¿veis? Tienen el detallito así en dorado y la verdad es que la tela y todo súper guay, viene forradita por dentro, esta sí que tiene bolsillos que también vienen con el botoncito y con el detalle en dorado. La única pega que le pongo es que me está bastante grandecita, aquí creo que en esta una talla... no, me cogí la talla S, bueno, es bastante grande tenerlo en cuenta.